¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes, ya arrancamos hoy. Panchito está desatado. Como siempre. Yo creo que no se tomó las pastillas anoche. No, está haciendo méritos para un reporte. Yo creo que quiere reporte. Mira, que no hablen, se la hace, lo hacemos gratis. Y el reporte también. Las cicatrices... Habla por... Speak for yourself, como se dice en inglés. Oigan, es que sí, las cicatrices tienen una cosa... O sea, como que de repente hemos dicho, ay, las cicatrices son feas, pero es un recordatorio del cuerpo, de las batallas que hemos hecho, también de si son heridas, son testigo del paso del tiempo. Y nos recuerdan que la apariencia, pues no podemos dejarle todo a la apariencia, porque eso, miren, como podemos ver, ya más temprano, ¿no? Y estas marcas son consideradas por muchos como defectos, pero pues nos dan la posibilidad de reconocernos como seres vulnerables y únicos. Son también una insignia para... Y hoy para otros son el cierre de un proceso. Mientras que para otros simbolizan incluso trofeos que llevan la carga de lo que les pasó, la experiencia de ser sobrevivientes o de ser madres, también las cicatrices de la cesárea. ¿Qué cicatrices llevan ustedes? Pueden ser emocionales también o físicas, como las consideran muchachas. Yo tengo físicas, obviamente emocionales, ojo que todos, y alguna vez platicabas tú, mi querida Vero, de cuando se rompían estos jarrones y que los rellenaban con oro, ¿no? Oye, también eso es que te reconstruiste, que aprendiste, que hay un aprendizaje, hay una vivencia. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues mi cesárea, pues es mi cesárea, y me vale gorro si se ve si no. Tengo estrías, tengo estrías en las longitas, el callo de la andadera, que le llaman. Tengo ahí como que siento que se me hicieron las estrías. Pero dime una cosa, o sea... Tengo una acá. A ver. No sé si se llega a ver. Ahí está. Ahí está la clave. Ahí entiendan todo. La fuga. Ahí proviene la fuga. Ahí pueden echar monedas. Yo tenía como cuatro años. No se ve. No se ve. Es que, ¿sabes qué? Depende, no, te voy a decir, depende como el ángulo. A lo precioso. Hay veces que me hago como colita de caballo y se llega a ver más, pero ahorita como tengo maquillaje a lo mejor no, pero se ve así, cuando asoleo, y se ve blanca la cicatriz. Oye, pero yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tuviste la cicatriz de la cesárea, o sea, hace muchos años, o sea, al principio era... Trece, claro. Recibimos. Pero, o sea, ¿la recibiste como de hoy está fea o es este orgullo de aquí nació mi hija? Ni pensé en la cicatriz. Es lo que menos me importaba, porque yo estaba apanicada de que me dijeran que fuera cesárea en el último momento, porque yo por aquí iba a hacer parto con mi hijo. Entonces, nunca me habían operado de nada. Entonces, de las malas del juicio, nada más. Entonces, yo oía así como... Dije, ¿qué suena? Eran mis dientes. ¡Ay, hijo! Estaba asustadísima. Pero yo dije, si ya rompí fuentes, si ya está pasando el tiempo, no se acomodó, va para afuera como sea. El chiste es que esté bien. Entonces, no me importa. En ese momento, lo último en lo que pensé yo fue en una cicatriz. Y usted, señor Chewbacca. Tengo una cicatriz aquí, justo abajo del labio. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Su sensualidad rampante es asquerosa. Y luego tengo otra que pone muy de nervios a mucha gente, porque está justo aquí. Te suicidaste. No, no, no. Se me cayeron unas botellas. No se ve. ¡Qué rey! Eso sí está gravísimo. Unas botellas, pero de perfume. Estaba yo muy niña. Entonces, de ahí agarré el... El vicio. El vicio de la botella. Pero como está muy cerca de las venas, así de... ¿Qué te pasó? Pues son aquí tres, ¿ya viste? Ah, sí. No, no están para impresionar a nadie. Mira, aquí las ves mejor. Pero sí, o sea, si tú ve, a ustedes les consta, una herida de amor muchos años, y creo que ya son las cicatriz. ¡Micha cicatriz! ¡Qué loide! Así como de... ¡Una cucaracha! ¡Como de rambo, ya sabes! ¡Como de canana! Pero ya, ¿cicatriz? Sí, claro. Yo tengo esta, que es bastante nueva. ¿A ti eso te cicatrizó el... El culo, el cuchis. Esta, pero eso fue de... Se cayó mi perrito, que ya pasó a... Ay, hace poco. Sí, fue horrible. Acá está. Y es una estupidez porque fue del jalón, porque se cayó por las escaleras, y le jalé la correa así, y me quemé. Pero, o sea, yo creo que de las cicatrices... Esta me vale gorro, la neta. Pero creo que de las cicatrices, que para mí hay dos. Una que me hicieron que... ¿Se murió? Fue muy chiquitita y no se veía, y fue cuando me sacaron el apéndice que traía, que tenía cáncer, y entonces fue como cuando llegué a que me hicieran más estudios, fue como de, pero ¿no tienes cicatrices? Y yo, pues no, sin embargo, obtuve el aprendizaje, ¿no? Lo cual le agradezco infinitamente. Y para mí yo creo que de las primeras cicatrices que pude identificar de manera espiritual o de manera emocional, fue justamente cuando perdí el bebé, que fue ese in vitro que ya conté aquí. Entonces era como de, no, sí hay ahí una pequeña cicatriz y que la verdad esas cicatrices nos hacen quien somos hoy y hay que estar profundamente agradecidos y quererlas también, ¿no? Y que son recuerdos también. Y quiero recomendarles un cuento, al ratito vamos a encontrar la portada seguramente, que es el cuento que a mí me contaba de chiquita mi abuela, que se llama Madalenita o Madeleine. Es un cuento francés muy famoso que están unas niñas en un internado y está, creo que es Miss Claire, ¿no? La monja. Y entonces Madalenita se siente mal, se siente mal, le duele acá y se la llevan y todas las niñas lloran. ¿Qué le pasó a Madalenita? Y regresa, pues tenía apendicitis, le quitaron el apéndice y llega muy presumida, miren, traigo mi cicatriz y todos así, wow, tiene una cicatriz y a la noche siguiente todos, ay, me duele la paz. ¿Por qué? Querían también tener su cicatriz. Madalenita en español o Madeleine, Madeleine, es un cuento francés, ahorita encontramos la portada y es un recuerdo de mi infancia y así conocí yo las cicatrices y el orgullo con que puedes portar una cicatriz. Y es que, o sea, no podemos pensar que si estamos vivos y andamos usando el cuerpo, la piel, las emociones. ¿Tú lo usas un montón? Sí, según me han contado. Claro, porque hago ejercicio, huevona. Qué horror, qué horror.